Buenas, Erick Martín para Mundo Levante. Mi pregunta es para Ángel Villacampa. Tú eres un entrenador con larga trayectoria, has vivido numerosos derbys de la primera Iberdrola. ¿Pero qué dirías que tiene de especial este derby entre Levante y Valencia? Y si consideras que el Levante parte con la etiqueta de claro favorito para poder llevarse el derby. Gracias. Buenas tardes a todos. Ya sabemos lo que son los derbys. Los derbys no atienden ni a clasificaciones ni a últimos resultados siquiera. Son siempre partidos especiales y además lo vivimos y nos metemos todo el mundo en ese papel de que son más allá de esos tres puntos. En cuanto al favorito, vuelvo a repetir que los derbys son especiales. No hay un favorito en que le podamos decir este equipo o el otro. Y ese condicionante de que son especiales sí que nos hace vivirlos de una manera muy especial. Todos los derbys anteriores que he vivido ya se notan así. Aquí cuando ya llegué ya sabía porque este derby se ha repetido durante muchos años. Es un clásico dentro del fútbol femenino y realmente lo vivimos de una manera tan especial durante la semana. Veremos a ver el domingo. Nosotros lo que nos gusta y lo que nos gustaría, trazando un derby que imaginamos que es el deseado por todo, al menos por el levantinismo, que sea un derby donde podamos mostrar nuestra mejor versión. Porque esa versión del Levante es realmente top y es la que queremos tener de cara a toda la temporada. Me preguntas para Andrea. Es tu primer derby como entrenadora. El equipo no arrastra una buena dinámica. ¿Cómo preparas a las jugadoras de cara a este partido? Buenas tardes a todos. Bueno, pues seguiré un poquito en la misma línea. Creo que no hay una motivación extra mayor que es competir en un derby. Sabemos lo que significa este partido. Venimos de, como bien dices, una dinámica que no es positiva en cuanto a resultados. Sí que es verdad que hay un progreso en el juego del equipo. Y bueno, en nuestro ADN está competir. Y creo que este es un partido que puede ser un punto de inflexión para el equipo, para absolutamente todos. Y venimos con las ganas de hacer una buena semana de entrenamiento que la estamos haciendo y de llegar al domingo y mostrar nuestra mejor versión en el campo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Rafa Esteve del diario Superdeporte. Mi pregunta es para Villacampa. Hemos visto que en los últimos días a Ivana Barro, que la semana pasada volvió con el grupo, te quería preguntar un poco cuál es el estado de salud de la delantera, si va a estar disponible para el domingo o si todavía hay que esperar para ver a la joven futbolista. Gracias. Sí, Eva, ya nos gustaría a nosotros que pudiese estar. Es verdad que hacemos siete meses ahora mismo de su lesión. Es todavía muy precipitado. Es una alegría verla entrenar con el grupo, pero estamos con muchas precauciones, porque debe ser así y ojalá la podamos ver pronto en el campo. Pero es verdad que todo tiene un proceso y ahora mismo estamos en el séptimo mes. Hay que tener tranquilidad con ella y que cuando vuelva sea la mejor versión suya. Es verdad que ya tenemos una primera vez que se va a estar en el campo. valoración. Ahí os podemos comentar que no es una lesión grave. Sí que es verdad que sufrió un mal gesto en una situación extrema en los primeros minutos de partido. Podemos asegurar que se va a perder los próximos partidos, pero sí que es una buena noticia el poder saber que dentro de esa situación no va a ser una lesión a lo que podemos llamar grave dentro de una articulación que sabemos que es muy complicada como es la rodilla. Y a partir de ahí a estar cerquita de ella, ella sabe lo importante que es para nosotros y bueno, es una jugadora muy trabajadora que pronto seguro la tendremos con nosotros y ahora sumará desde fuera, eso lo tengo claro. Pregunta para Andrea. Has tenido oportunidad de ver el Levante jugando las previas de Champions, ¿dónde ves los puntos fuertes del Levante? Bueno, el Levante me acuerdo del partido que compitió aquí contra el Olympic. Bueno, ahí dio una imagen que creo que todos estamos de acuerdo, que fue una muy buena imagen en la que compitió de tú a tú a uno de los equipos más importantes de Europa. Es un equipo que se caracterizó por esa intensidad, por ese orden a nivel defensivo y estando muy preparado para salir en transición. Lo hemos estudiado, creo que los puntos que ha perdido han sido en partidos muy competidos en los que le ha faltado simplemente ser un poquito más efectivo de cara a gol. Y bueno, sabemos cuáles son sus puntos fuertes, hemos estudiado los puntos en los que les podemos hacer daño y como bien he dicho antes, un derbi es un derbi. Nosotros iremos a Buñola a competir, a dar nuestra mejor versión, a jugar con valentía y sobre todo a transmitir. Esas buenas sensaciones que tuvimos hasta el minuto 70 durante el último partido de Liga y lo que queremos es competir durante 90 minutos en el partido del domingo. Erick Martín, de Mundo Levante. Mi pregunta es para Andrea. Tú has tenido la ocasión de vivir estos derbis desde dentro de los terrenos de juego con ambas camisetas, pero ahora la afronta desde fuera de los terrenos de juego. Personalmente, ¿cómo afrontas esta cita tan especial? Bueno, como dices, sí que es una cita especial por ser mi primer derbi como entrenadora y por haber estado anteriormente en ambos clubes como jugadora. Creo que es un partido que cualquier jugadora quiere competir, quiere jugar y como entrenadora lo vivo de la misma manera. Para nosotras todos los partidos son importantes porque sabemos que tenemos que competir cualquier fin de semana para conseguir un resultado positivo. Pero sí que es verdad que cuando llega una semana como esta los sentimientos salen a flor de piel. Por tanto, lo competiremos con pasión, lo competiremos con muchísima ilusión, con muchísimo compromiso porque tenemos muchas ganas de conseguir un resultado positivo y porque sabemos que puede ser un punto de inflexión en el que empujarnos para conseguir un resultado positivo, como bien digo, y poder sumarnos. Ángel, ¿qué tal? Javi de la Osa para Luz Media. El domingo se juega el partido en la ciudad deportiva del Levanto Unión Deportiva. ¿Qué papel, qué grado de importancia le das a que se juegue en casa y que contéis con el apoyo de vuestra afición, con la afición granota? Gracias. Siempre que tengamos a nuestra gente cerca siempre es una buena noticia. Además, venimos de un tiempo de que no hemos podido tener el público en los campos y ahí es donde yo creo que hemos apreciado más en su ausencia lo importante que son tenerlos cerca. Así que a nosotros nos preocupa dos situaciones. Una, el volver a dar esa versión que todo el mundo queremos ver de este levante y dos, pues que podamos disfrutar de esa victoria junto con nuestra gente. Así que intentaremos, hemos trabajado durante toda la semana para que sí sea y ahora solamente queremos que llegue el domingo para poder ser, o por lo menos, tener esa oportunidad de demostrar todo lo que estamos haciendo. Así que con esas ganas de que llegue ya este derbi que tanto estamos hablando, porque realmente son derbis muy bonitos de jugar, muy bonitos de vivirlo y con ganas de que llegue. Paula Elín de la Agencia EFE. Mi pregunta es para Ángel. También has estado hablando de que buscáis llegar a esa mejor versión del levante, porque sí que es verdad que venís de un partido que habéis perdido contra el Granadilla Tenerife. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cuáles son esos aspectos que falta pulir para llegar a esa mejor versión? Y también, ¿cómo ves al Valencia? ¿Cuál crees que pueden ser sus puntos fuertes y también alguna debilidad que hayáis estudiado que digas, bueno, pues podemos aquí conseguirle esos tres puntos? Gracias. Sí, a ver, hablamos de esa versión que queremos, porque a lo largo de estas semanas, no solamente últimas de competición, sino desde que iniciamos, pues generamos una serie de expectativas en función de la plantilla que tenemos, de objetivos individuales, objetivos comunes, y pensamos y creemos de que somos capaces de hacer una temporada bastante importante y hacer grandes cosas. Ha habido resultados que nos han dado, ha habido situaciones donde el equipo ha mostrado dos caras, una cara donde para mí es un equipo muy top y luego hay otra cara donde nos hace un poco más débiles. Tratamos e intentamos, a través del trabajo, de mejorar esos aspectos que nos hacen más top y pues evitar esas situaciones que nos hacen un poco más débiles. En cuanto a Valencia, pues hemos visto que es un equipo que está yendo de menos a más, es un equipo muy dinámico y en ese dinamismo, pues yo creo que es donde está su mayor potencial y esperemos que, yo creo que su punto débil es que el Levante tenga su mejor versión, es lo que creo, pero lo creo que hacia Valencia y lo creeré hacia cualquier otro equipo que nos enfrentemos. Que la mayor debilidad del rival será nuestra fortaleza en cuanto al tiempo que seamos capaces de exponer esa versión nuestra. Ramas TV del Diario Superdeporte me preguntaba tanto para Andrea como para Ángel. ¿Qué partido esperáis desde vuestra perspectiva? Gracias. Bueno, creo que va a ser un partido muy, muy competido. Creo que somos dos equipos, por lo que hemos visto del Levante, que es un equipo que te lleva a tener que dar tu mayor intensidad para ganar sobre todo duelos individuales, son muy ganadoras en eso, que rápidamente busca llegar a la área, que genera muchísimas ocasiones de gol, que lleva con muchísimas jugadoras a última línea. Eso te hace que vaya a ser un partido muy, muy vivo y en el que tú o das tu máximo nivel, tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva, o sobre todo con el nivel de jugadoras que tiene en esos duelos, que sabes que vas a tener que competir o vas a sufrir. Entonces, por lo tanto, va a ser un partido que desde el segundo uno vamos a tener que estar concentradas, metidas, vivas, sabiendo cuáles son sus fortalezas y a partir de ahí, si nos desconcentramos un segundo, pues tengo claro que ahí nos pueden hacer daño. Por tanto, el objetivo nuestro es sobre todo ser regulares en esa intensidad que hemos conseguido mostrar sobre todo en los inicios de partido y que esa regularidad la llevemos hasta el minuto noventa y pico. Pues lo que llevamos diciendo es obvio que a lo que hablábamos de que es el derbi, pues esperamos un partido que sea muy competido, que nos va a llevar al límite a los dos equipos y seguramente que esos pequeños detalles son los que marquen la diferencia. Está claro que habrá esa igualdad como en todas las situaciones de estos partidos y el equipo que esté más concentrado y que conceda menos seguramente se lleve el objetivo.